Un saludo muy cordial, invitando a que paren de sufrir. ¿Sientes que tu suerte se ha alejado? ¿Trabajas y trabajas y no se ve el cambio? ¿Que tu pareja no te corresponde? ¿Sientes que tienes envidia? ¿Gente que no te quiere dejar prosperar? ¿Qué esperas? Consulta ya. Ahora, tengo toda la asesoría en paquetes de minutos, en el amor, la pasión, el deseo, prosperidad, abundancia, que fluya el dinero rápidamente. ¿Qué esperas? Deja el miedo y cambia tu vida. En mis redes sociales están todos mis contactos. ¡Cambia tu vida!